En esta transmisión de la Red 1 de Bolivia y hemos llegado a uno de los momentos más esperados. Carlos, vamos a conocer quiénes son las representantes ya y quién es la ganadora del Miss Bolivia Universo. Queremos explicarle a todos ustedes y a nuestras candidatas que todas ingresan a esta elección, excepto quien fue elegida recientemente como Miss Bolivia Mundo. Además, tenemos una de las candidatas que ha sido elegida a través de la votación en la página de Facebook de Promociones Gloria y enseguida nada más vamos a conocer quién es la ganadora de esta votación. Exactamente, deciré. Así que... Atención, nombramos a la semifinalista del Miss Bolivia Universo por mayoría de votos. Ella es... María Elena Antelo Miss Benny Muchas felicidades María Elena, la primera nombrada en esta lista de ocho semifinalistas. Y continuamos nombrando a las semifinalistas del Miss Bolivia Universo 2018. Y atención, semifinalista Miss Bolivia Universo es... Miss Santa Cruz Joyce Prado. Muchas felicidades a la Miss Santa Cruz, entra también en el cuadro de semifinalistas. Continuamos nombrándolas y vamos a conocer la siguiente semifinalista del Miss Bolivia Universo. Ella es... Miss Chukisaka Elena Romero. Felicidades Chukisaka, tenemos otra de las finalistas ya para Miss Bolivia Universo. Y a continuación nombramos a la siguiente semifinalista del Miss Bolivia Universo. Y ella es... Miss Litoral Fiorella Suárez. Muchas felicidades, Fiorella. Seguimos nombrando a la semifinalista del Miss Bolivia Universo. Siguiente semifinalista del Miss Bolivia Universo es... Señorita Santa Cruz Mariana Pinedo. Muchas felicidades a la señorita Santa Cruz. Seguimos, Carlos, nombrando a las semifinalistas. Porque la siguiente semifinalista del Miss Bolivia Universo es... Miss Illimani Nadia Peralta. ¡Gracias! Muchas felicidades Miss Illimani. Aumenta la tensión porque tenemos dos lugares más, Carlos, en este cuadro de semifinalistas que entran en la competencia directa ya de la corona más importante del país. Atención. Semifinalista del Miss Bolivia Universo es... Miss Pando Liz Shibukawa. Y la última semifinalista de este Miss Universo es... Miss Tarija Valentina Ramallo. Tenemos el cuadro completo de las ocho semifinalistas que entran en competencia de la corona más importante del país. Miss Bolivia Universo. Muchísimas felicidades a cada una de ellas. Y gracias a nuestras hermosas representantes de los distintos departamentos que estuvieron con nosotros en este escenario. Carlos, yo te dejo con ellas. Muchísimas gracias. Deciré, ya tenemos a las semifinalistas del Miss Bolivia Universo. Y queremos conversar un poco con cada una de ellas para que podamos conocerlas más. Queremos invitar a la primer semifinalista del Miss Bolivia Universo. Así que, por favor, voy a pedirle a Miss Santa Cruz, a Joyce, que venga conmigo, por favor.